Bienvenidos nuevamente a Let's The Art, el canal de las ideas creativas, hoy vamos a enseñarles a realizar este proyecto, es un girasol en envase reciclado muy fácil de hacer, vamos a enseñarte paso a paso, espero que sea de tu agrado. Ahora sí, empecemos. Tomamos un envase de refresco aproximadamente litro y medio, dos litros y vamos a cortar aquí hasta donde llega la parte curva del envase, ahí se tiene una marquita también este envase, podemos cortar por aquí y vamos a pulir también un poco el borde. Ya empezamos a cortar los pétalos hacia adentro, hasta la parte más durita que tiene aquí la boca del envase, aquí este envase tiene unas marquitas, entonces por estas marquitas las podemos cortar, pero si no las tiene, pues le vamos a sacar bastantes pétalos de aproximadamente 2 centímetros de ancho. Aquí procedemos entonces a abrir de esta manera, aquí el envase vamos doblando un poco los pétalos y vamos presionando hacia abajo y tomamos pétalo por pétalo, haciéndole presión, tratando de doblarlo bien, con buena fuerza para que queden ya fijos, bien abiertos. Todos nuestros pétalos van quedando así, miren como ya coge la forma, ahora vamos a redondear aquí las puntitas, vamos haciéndole formita aquí ya de los pétalos del girasol, una a una, vamos a sacarle así como en puntita. Ya cuando terminemos esto, vamos a tomar un envase también de estas características, puede ser así de un envase ya de tamaño individual, de bebida individual y vamos a recortarle para dejar esta basecita, aquí este envase es oscuro, se nos presta muy bien para el centro del girasol, si de pronto no tenemos un envase oscuro, podemos pintarlo por dentro antes de pegarlo, del color así café. Vamos a pintar los pétalos por la parte de atrás para que quede brillante hacia la parte del frente, va quedando así, miremos que nos queda el brillo por el frente, voy a pintarlos con pintura a base de agua, estas pinturas son tipo vinilo, también podemos utilizar témpera, si vemos que no nos cubre muy bien, podemos darle dos manos de pintura, preparamos un tono anaranjado, aquí con un poco de amarillo y rojo y vamos haciéndole aquí a los bordecitos, después del centro de la flor, vamos marcándole con unos naranjas, ya por la parte del frente, de esta manera, para que vaya realzando más. Y con el filo del pincel marcamos también unos puntitos aquí en la parte del semillero, para darle más brillos, aquí al lado de las semillas del girasol, vamos marcando así, también podemos colocar unos tonos anaranjados. Y también unos tonos anaranjados aquí en las puntitas de los pétalos. Vamos a utilizar también un poco de blanco y amarillo, lo mezclamos aquí y con el filo del pincel vamos a trazar unas líneas dentro de los pétalos de esta manera. Vamos a pintar ahora la parte de atrás con un tono verde, este verde que tengo es muy oscuro, entonces lo pongo más claro con un poco de amarillo y vamos a pintar aquí ya lo que sería el cáliz de la flor. Y así ya estamos terminando nuestro girasol, espero que les haya gustado. Recuerda que estás en Let's The Art, el canal de las ideas creativas. Hasta la próxima con nuevos proyectos.